Durante la última semana de noviembre, los usuarios del servicio de recolección de desechos de la Municipalidad de Pérez Celedón tienen una gran oportunidad para sacar toda esa basura no tradicional que normalmente se lleva el camión recolector. Les hablamos de camas, sillones, colchones y otros artículos más que precisamente usted podría aprovechar. Llantas, bicicletas viejas, computadoras viejas, refrigeradoras, lavadoras, armarios, en fin. Todos esos artículos, todos esos residuos no tradicionales, usted puede aprovechar y sacarlos de la semana del 27 de noviembre al 1 de diciembre de este 2023. Se estará pasando con un camión haciendo la recolección en el lugar respectivo y también con una vagoneta para todos esos residuos no tradicionales. Álvaro Morillo, quien es el coordinador de la Oficina de Gestión Ambiental, nos explica los detalles. La Municipalidad de Pérez Celedón va a realizar una campaña de recolección de residuos no tradicionales. Para la Oficina de Gestión Ambiental es un logro, ¿verdad? Porque no generalmente podemos realizar este tipo de campañas en el cantón y la idea es realizarla la última semana de noviembre. ¿Y cuál es la mecánica? Ok, el día que a usted le recolectan los residuos no valorizables, es decir, la basura, ese día usted también puede disponer residuos no tradicionales que comúnmente el camión recolector no se lleva. Entonces, si usted en su casa tiene algún colchón viejo que ya no sirve, que normalmente el camión recolector no se lo lleva, sillones, camas, tablas, láminas de zinc, carcasas de lavadoras o refrigeradoras, todo ese tipo de residuos que comúnmente la recolección no se lleva, se lo va a poder llevar esa última semana de noviembre. Y pues el viernes, ¿verdad? Que corresponde al primero de diciembre también se daría el servicio. Bueno, ¿y cuál será el mecanismo de esta campaña de residuos no tradicionales? Bueno, es importante que usted tome en cuenta, si en su comunidad pasan, por ejemplo, hoy jueves, recogiendo los residuos no valorizables, ese mismo día usted puede sacar los desechos estos no tradicionales para que también se los lleve el camión. Así que de eso también nos explica el funcionario. Si a usted, la municipalidad, por ejemplo, Villaligia, en Villaligia la recolección de residuos no valorizables, que es la basura, pasa los jueves. Ese día las personas sacan su bolsita de basura normal, la del servicio sanitario, la de la cocina, y también si tienen algún residuo no tradicional, lo pueden sacar ese mismo día. Entonces, mientras sacan la bolsita, que normalmente el camión recolector se lleva, también pueden sacar el colchón y el sillón viejo y el montón de láminas de zinc o el montón de tablas. Si vive, por el contrario, en Peñas Blancas, le corresponde la recolección los días lunes. Entonces, ese lunes saca sus residuos normales, que siempre se lleva el camión recolector, y si pues tiene sillones y tiene artículos voluminosos, también puede sacarlos ese mismo día y posteriormente la municipalidad se los lleva. No va a ser el mismo camión. O sea, si ustedes ven que pasó una vagoneta y se llevó los materiales voluminosos y no se llevó la basura, no se asusten, porque después va a pasar el vehículo municipal. A como puede suceder que primero pase el vehículo municipal, se lleve la basura y pues deje los colchones o las llantas o los artículos voluminosos, entonces no se asusten, es que solo están recolectando ese tipo de residuos y posteriormente una vagoneta vendrá a recolectar el resto. Ok, ¿qué va a ser todos esos desechos de gran tamaño? Esos desechos al final se disponen en el relleno sanitario, en Acerrí, Pérez Celedón, recordemos que no tiene relleno sanitario, no tiene tampoco vertedero, entonces lo que nosotros disponemos es de una estación de transferencia, los residuos se van a disponer en una carreta y pues se van a disponer en el relleno sanitario de Acerrí, según tenemos contrato con una empresa. Y es que esta campaña se lleva a cabo también con el fin de ayudar a muchas personas que hacen constantes consultas a la Oficina de Gestión Ambiental sobre este tipo de residuos. Nosotros en Gestión Ambiental recibimos muchas llamadas de personas consultando, mira tengo un colchón que no se lo lleva el servicio de recolección, tenemos una mesa vieja, un sillón que ya ni el perro usa, ¿qué lo hacemos? Bueno, eso es en campañas especiales y pues esta es la campaña especial que nosotros estábamos esperando. La idea de nosotros es poder limpiar las viviendas de todos los usuarios del servicio de recolección y pues que puedan disponerlo de una forma adecuada. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la municipalidad no realiza este tipo de acciones, pues lastimosamente nos llegamos a encontrar los muebles, los sillones, las llantas, en la ronda, en el espacio de un río o en calles, entonces eso es lo que queremos evitar. Bueno, así que ya lo sabe, aproveche esa semana que se estará realizando esta jornada importante de recolección de residuos. Estos van a ser trasladados a la planta de transferencia que se ubica en la comunidad de la Junta de Pacuar para que de ahí sean trasladados a lo que corresponde. El servicio se va a brindar en todas las rutas que brinda la municipalidad de Pérez Celedón, tanto en San Isidro Daniel Flores, que es donde normalmente damos el servicio, Barrio Boston, Villaligia, Palmares, como en las rutas distritales, lo que es Peñas Blanca, General Viejo, San Pedro, Las Mesas, Platanares, entre otras rutas que tenemos, tanto nuestras, digamos, municipales, como también subcontratadas por parte de la empresa privada. Entonces es una muy buena oportunidad para que las personas puedan hacerlo. Los comercios o las personas que viven en el centro de San Isidro del General, o bien en la recta de Palmares, van a poder disponer de sus residuos el día lunes únicamente. Entonces, el día lunes disponen de los residuos no tradicionales, la municipalidad los recolecta y ya el resto de días, dependiendo del día que le recolecten a usted también los residuos no valorizables. Entonces, tomen muy en cuenta que del 27 de noviembre al 1 de diciembre se estarán recolectando los residuos no tradicionales, para que lo tengan muy en cuenta. Se recolectarán en el horario no aprovechable, es decir, basura de cada comunidad. En el centro de San Isidro del General, la recta de Palmares, la recolección de residuos no tradicionales será el lunes 27 de noviembre, específicamente en esos puntos. Así que todo lo que usted tenga, muebles, llantas, láminas de zinc, soros, metálicos, ropa, tarros, estañones, todo esto, pues podrá sacarlo el día que le corresponde, y aproveche esta gran oportunidad que está haciendo la municipalidad con esta campaña de recolección de residuos no tradicionales. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro en TV Sur Noticias.